Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review de este reloj, el G-Shock GA-V2100. Así que, comencemos. ¿Qué es lo que trae la caja? Garantía internacional. Viene también con su... Lea esto primero, es lo que dice ahí. Esto es como una guía básica de inicio. También tenemos algunas otras indicaciones en inglés y en otros idiomas. Y viene también con una cajita bastante bonita, que es como metálica. Básicamente eso es lo que trae la caja, que de hecho esta cajita me gusta mucho como para tenerla de colección. Si a ustedes les gusta coleccionar cajitas de relojes, creo que esta es una de las cajitas más bonitas que he tenido y está bastante, bastante chiva. Ya pasando al review como tal, este reloj tiene una apariencia bastante, bastante delgada y compacta. La verdad es que es bastante cómodo ponérselo en la muñeca. También cuenta con el bisel octagonal, que se mantiene desde el primer G-Shock y ofrece la resistencia a los impactos, que bueno, esto es una característica muy importante de la marca. Esto se consigue mediante la estructura Carbon Core Guard, que protege el módulo con una carcasa de resina reforzada con fibra de carbono. Eso está súper chiva. Como seguramente ya lo saben, la fibra de carbono es un material muy ligero y muy resistente, lo que permite reducir el grosor y no solamente el grosor del reloj, sino también afecta la resistencia. Así que podemos usar el reloj prácticamente en cualquier situación sin preocuparnos. Por supuesto, el G-Shock GA-B2100 conserva muchas cualidades de su anterior versión. Por ejemplo, es hermético, hasta 200 metros de profundidad, así que no hay ningún problema en llevarlo a cualquier piscina. Hablando de su carátula y de la iluminación, me parece que es un punto en el que se puede mejorar, pero mucho, mucho. Ya que la luz viene de un LED interno, que su carátula personalmente no siento que se vea tan bien. Para mí la luz debería de estar un poco más rebotada de alguna u otra manera para tener una luz más uniforme en toda su carátula. Ya mencioné el punto de mejora más importante. Ahora voy a decir cuál es la característica que más me encanta de este reloj. Y es su batería que carga con luz. Imagínense, se carga con la luz natural o con luz artificial como por ejemplo esta. Así que nos podemos olvidar de tener que reemplazar con regularidad esta batería. Es tan potente que de hecho garantiza un tiempo de funcionamiento de 6 meses con uso normal, sin exposición a la luz, después de la carga. O de 18 meses cuando se almacena en la oscuridad total con la función de ahorro, de energía, actividad, después de la carga completa. Es impresionante. Otra de las cosas que me gustan de este G-Shock es que tiene conectividad Bluetooth, por lo que se sincroniza con tu teléfono para que puedas ver la hora exacta donde te encuentres en cualquier parte del mundo, gracias al ajuste automático. Otra función bastante útil es el localizador del teléfono que me permite hacerlo sonar o incluso estando en modo de silencio. De hecho acá podemos ver el app en el teléfono donde podemos tener acceso a diferentes funciones y modificarlas. Eso es algo que para alguien que está acostumbrado a usar el teléfono y modificar ciertas cosas en los relojes inteligentes, eso yo creo que ha sido todo un éxito para mí. Muy importante el precio que ronda los 198 mil colones, unos 400 dólares americanos. No sé si ustedes ya tienen este reloj pero me encantaría saber en los comentarios como les ha parecido su uso de día a día, si no les gusta algo, me encantaría saberlo ahí y de fijo voy a estar con ustedes en cada comentario que me escriban. También si se me escapó algún detalle me pueden escribir y con gusto voy a estar siempre respondiendo a todos sus mensajes. Este fue el review del Casio G-Shock GA-V2100, si les gustó este review pueden apoyarme con un like o con su suscripción si quieren estar atentos a los próximos reviews. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Pura vida gente, chao. Chau.